Grupo Cero, Televisión. De la mañana a la noche, de la sábado y domingo. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy entonces? La propuesta es el trabajo. La mujer y el trabajo también podemos poner. Y hubo un verso de Martí que nos guíe que es La felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Claro, porque tenemos felicidad y trabajo, pero tenemos la palabra importante, solo, como la única posibilidad. Si no hay trabajo, es una fantasía. Que no hay que esperarla la felicidad, hay que ir en su búsqueda. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla día a día, hay que ir haciéndola. Pero es interesante porque ese concepto de trabajo tan importante que el psicoanálisis también va a resaltar como fundamental, lo tenemos asociado a empleo, a una cosa de la que hay que librarse, ¿no? Es decir, que hay, bueno, creo que la religión es un castigo, ¿no? Trabajo remunerado. Trabajo remunerado. Exacto. Bueno, pero la religión era un castigo, ¿no? El hombre trabajará que... Con el sudor de su piel. Ganarás el pan con el sudor de su piel. Cuando expulsó a Dani y a Eva del paraíso, le castigó. Y es verdad, ustedes porque no trabajan ahí en las obras al sol. Bueno, quería decir que no trabajan mucho. Hacemos otro tipo de trabajo, que es intelectual. Para muchos no es un trabajo, solo los trabajos son aquellos físicos. Donde hay sudor. Donde hay sudor. Si no hay sudor, yo estoy sudando ahora. ¿Por qué te refrias? Claro, cuando visitó el poeta portogalo, ¿no? A Mao Zedong. Y le quisieron pagar y él no quiso aceptar. Y dijo, pero qué, que el trabajo intelectual no es un trabajo, ¿no? Que sí, es el que transforma a más. Claro, tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué me van a pagar hoy a mí? Bueno, pero hay diferentes tipos de pagos también. Ah, bueno. Ah, no. No, pero no digo el amor. Digo que el pago... El conocimiento. El pago, la satisfacción de poder hacerlo. Digo que también eso es un pago, ¿no? Poder mantenerse ahí, digo que... Pero si volvemos a lo que ella dijo, tal, un trabajo remunerado, que tiene que ver con la consecución de los bienes necesarios para tu subsistencia. Si no te pagan un salario, no puedes tener vivienda, no puedes tener comida, porque tampoco son bienes que los estados actuales provean a sus ciudadanos. Entonces tienes que trabajar, a no ser que vengas de una clase alta y también, ¿no? Pero que uno tiene que trabajar para tener cubiertas esas necesidades. Pero luego hay otro concepto de trabajo, o la ampliación de ese concepto, donde es la forma en la cual se transforma la naturaleza. Es decir, de tener unos instrumentos, de tener una materia prima y que luego haya un producto, como por ejemplo el de la poesía o de este programa, un producto que no estaba contenido, que no estaba antes. Que está dentro de ese proyecto y de ese... Nunca está antes. En el proyecto nunca... Claro. Nunca está el objeto final, ¿no? La obra. Claro. El aforismo dice, el verso dice, en una sociedad justa el trabajo es un don. Es decir, es un don, es algo que te permite transformar la realidad. Pero el problema es que vivimos en sociedades injustas y entonces uno acaba odiando el trabajo porque no le proporciona la transformación que... Por eso que nosotras aquí hemos conseguido, ¿no? Gracias al grupo cero hemos conseguido poder primero tener un trabajo, sí, pero tener un trabajo que nos da de comer y que además nos permite trabajar para otras cosas. Y para otras personas. Bueno, sería un trabajo creativo lo que estás... No, porque él, bueno, no sé si es creativo lo que hacemos en ese programa, por ejemplo, porque hay mucha gente que no puede hacer eso porque la mayoría de la gente que hace ese tipo de cosas cobra, ¿eh? Trabajar así, trabajar como lo hacemos nosotras, hay muy poca gente que lo hace. Pero ¿sabe qué interesante? Porque a mí en Málaga me llegaron a decir si mi casa, mi piso, mi consulta era de menaza. Es decir, como una idea de que estamos contratadas por menaza, que él nos subvenciona y que nos mantiene. Y no, aquí cada uno de nosotros es una trabajadora. Pero ya tenés más de tres años tú, porque hasta los tres años te mantienen. ¿Quién? Los padres. Pero después te mandan al colegio, ya empezó el asunto. ¿No? Ya te mandan al colegio a aprender, a escribir, ya es un trabajito. Sí, pero la gente nos atribuye a que no somos mujeres trabajadoras, que somos mantenidas. Sí, al mismo grupo cero que dicen que... Que viene el dinero del cielo. Que lo subvenciona la cajoneo. Digo, que hay que poner de manifiesto que... Y es mentira eso. Son envidias, ¿no? Es mentira. ¿Es mentira? No, son todos trabajadores. Son trabajadores que en su tiempo libre son parte de un grupo que además tiene proyectos y que entran en esos proyectos, ¿no? Ocupan una función o una posición ahí, integrantes de proyectos. De servir para otros. Claro. Porque también los que no... Digamos que otra... Cuando uno no hace nada, uno participa en proyectos sociales, no es que no trabaje, pero hace un trabajo a veces para la enfermedad, a veces para alguien, ¿no? Por el principio del placer, pero también hay un trabajo. O sea, toda esa energía suya, ¿dónde está puesta? En el mal, en vez de estar puesta en el bien. Pensar cosas de la pareja, de compañero, no sé qué. Es decir, la energía no se somete a nada. La energía está en uno y es lo que te permite estar vivo. Después tenés el uso que hacer de la energía, ¿no? O para adelante o para atrás o para el costado. Y además con otros se produce también un buen senado. Claro, pero luego también está ese concepto de amor. El amor es dar a otros, ¿no? A los que no se tienen. Exactamente. Entonces el trabajo uno puede hacer solo lo necesario para su subsistencia, pero el grupo cero dice que eso todavía no es la vida de un ser humano. Que un ser humano tiene que poner a disposición del mundo un despliegue de su capacidad de trabajar y de amar a otros, ¿no? De seguir en esa cadena humana para el futuro. Más allá de lo necesario, porque trabajar para comer es lo necesario. Pero más allá de lo necesario está el trabajo que te despierta algún deseo, te hace ser un ser deseante. Más allá de la necesidad de calmar el hambre o el sueño, ¿no? Es así. Hay un trabajo que también influye en cada uno de nosotros, haciendo de nosotros otra cosa. No solamente el animalito que come y duerme, ¿no? Si no, te produce cosas el trabajo. Claro. Te produce. Porque somos conversaciones, conversaciones que también producen otras cosas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, que la gente los fines de semana va a ir a conversar a un bar con unos amigos y todo, pero claro, ¿no? Nosotras hacemos lo mismo. Nos falta la cerveza, nos falta la patata frita. Ay, ¿dónde está? Y además... Bueno, usamos la boca para hablar en vez de para comer, ¿no? Pero es el mismo orificio, sí, digo. Bueno, pero no es en esa dirección que quería ir, perdón. Pero digo que tenemos una manera de conversar que hay mucha gente que hace lo mismo, que también va a conversar incluso sobre temas sociales y todo eso, pero que no nos comparte. Claro, es que esto se agota en ese valor de uso. Fui a hablar y hablé, pero hay otra producción que es producir algo que beneficie a otros, algo que sobre. Que entre en otro proceso de trabajo, que a su vez le sirva a otro como materia prima o como instrumento de trabajo. Hablar solamente en la cadena humana. Mira, hoy en el almuerzo alguien decía, nos están copiando. En cuanto en poesía más poesía, traemos a un poeta, vemos en esa semana o en esas próximas semanas que hay otros que toman ese mismo poeta. Nosotros pedimos que nos copien, sí, sí. Pero poner a circular un significante, claro, si lo pones a circular seguro que va a circular. Ahora vas a ver, esta semana que vimos a Bukowski, vas a ver cuántos Bukowski aparecen en todas las páginas de poesía. Bueno, y a ver si toman a hablar del trabajo. ¿Eh? Digo, porque cuando vimos a Bukowski, por ejemplo, lo que es muy interesante y lo que recalcamos ahí en el programa es cuánto ha currado el tío. Sí, sí, cuánto ha currado. Porque escribió un montón, ha trabajado un montón. Luego resaltan de él que como si fuera el alcohol el que escribiese. Y se niega totalmente el trabajo porque también es una cosa muy habitual, ¿no? Que el trabajo es lo primero que se niega. Eso es importante, ¿no? Darse cuenta, claro. Como si el escritor le viniese por inspiración o por las musas. Si seguimos el hilo del que teníamos recién, ¿y por qué se reniega del trabajo? Es algo ideológico. Porque no se quieren transformar, me parece, ¿no? Claro, porque te da... Porque si el trabajo te transforma, si el trabajo te da ese don. Sí, pero imagínate que todo el mundo empezase a poder hacer un trabajo de más en su vida y a construir otra cosa. Para ver el sistema, claro. El sistema no quiere que... Que a la ideología le conviene que todos piensen que el trabajo es un castigo, que qué horror, estamos a domingo, mañana vamos a currar. Es que la gente piensa, ¿no? Hay represión, hay represión. Es decir, si te estimularan en la educación esa idea de que el profesor realiza un trabajo y está transmitiendo algo a unos futuros integrantes de la sociedad, ¿no? Como hablábamos ayer. Claro, porque se escucha muchas veces decir cuántas vacaciones tienen los maestros, ¿no? Como negarles un poco lo difícil que es estar al frente de aulas de 30 alumnos... Y el trabajo que tienen que hacer fuera de las... fuera de las... fuera de la área. Claro. Que no es las cuatro horas de... No, y los sistemas educativos que hay. Que tampoco educan en el trabajo. No, educan en materias y conocimientos. Claro, pero educan en aprender de memoria, en no participar, en no... Digo, porque para el trabajo uno tiene que hacer un trabajo, tiene que estar en el trabajo. Implicado, ¿no? Y te educan, claro, y te educan como para que sea todo automático. Entonces... Como si estuvieras fuera. Es como con el tiempo, ¿no? Como si estuvieras fuera del trabajo. Librarse de la tarea. Pero eso es el hombre máquina. Bueno, pero eso es lo que quieren, ¿no? Que es lo que proponen. Como si fuese eso el modelo. Llegar a ser una máquina, porque como si la máquina no fuese, no hubiese deficiencias, ¿no? Pero que es el modelo que nos proponen en la actual sociedad. Dicen, mira, la máquina lo hace todo bien, lo controla todo, ¿no? Está bien, lo que pasa es que... No, es controlado también. No pienses, déjalo, no pienses. Apréndete como yo te digo. Pero en los primeros trabajos... No investigues, apréndelo como yo te digo. Sí, pero eso te aplasta la cabeza. Bueno, pero por eso lo que se puede sumar, ¿no? Lo que el Grupo Cero propone es que tú hagas tu trabajo, pero además hagas otro trabajo creativo para ti, para tu crecimiento, para la cultura, para los otros, ¿no? Entonces que se puede sumar, porque claro, también lo alienante es que solamente estés en el trabajo y no puedas desarrollar en ti toda esa otra parte, ¿no? Creativa o de tu propio deseo. Claro. ¿No? Hacer el camino de tu deseo también. Y claro, el Grupo Cero es fantástico porque te permite, te muestra que eso se puede, ¿no? Que muchas personas... Pero como, ¿no? Que decía cuando Menaza el viernes, cuando vino ahí a hablar un poco a esa sala del Grupo Cero y Hiena para hablar de todos esos jóvenes, ¿no? Y que decía que el psicoanálisis a él le había abierto muchas puertas, pero qué bueno, que era un poco, ¿no? Que él le había pasado por todas. Pero por el trabajo que significaba todo, ¿no? Porque recalcó, dice, eso no sé si es realmente ventaja, porque tú hay que currar en cada una de las puertas, había que hacer, porque claro, o sea, habría una posibilidad, entonces hay que trabajar. Tener la abiertad, tenés que seguir produciendo. Tenés que seguir pintando, escribiendo, yendo al trabajo sin dejar el trabajo. Con las mujeres pasa una cosa rara, ¿no? Porque está este... ¿Eh? En la ambición de ser la reina o la princesa, que es la que no trabaja, menos mal que ahora cambiaron un poco, que le dieron tareas a las reinas, ¿no? Pero digo, que es como un ideal, la mujer siendo la princesita de la casa, o la que se tiene que quedar ahí fuera de... fuera del sudor y de las lágrimas que el hombre padeció... Y del goce. Y del goce, ¿no? El trabajo es el que produce más goce, más satisfacción y más felicidad. O sea, que le engañaron a la mujer. Bueno, no todos los trabajos. No es que el trabajo... No, es que es la única manera de encontrar la felicidad. Es la actitud también de cada uno frente al trabajo. Lo que te permite gozar o no. Depende de cómo crees el trabajo. Es como un infierno. Depende de cómo... Depende de lo que entiendes, porque yo tengo entendido que el trabajo es un trabajo, lo haces... Digo, si hablamos del trabajo, ¿dónde hay una recompensa económica? Pues que es un trabajo... Entonces ahí no tiene por qué haber goce. No tiene por qué haber. Bueno, no tiene... Digo, que no es ahí donde... Dice Freud, es la tarea, la forma donde los instintos, o sea, los componentes instintivos del humano se ligan a la realidad a través del trabajo. Bueno, ese es el deseo. No, es con el trabajo, dice. Es la forma más efectiva para que eso... Bueno, pero ahí es un sujeto ya, ¿no? Claro, y que las tendencias de cada uno, claro, es lo que tú dices, si te obligan a hacer un trabajo que a ti no te gusta, de acuerdo con tu... No, no, el goce no es que me gusta o no me gusta. Me parece que es otra cosa. Porque después, claro, uno está en una situación... El goce tiene que ver con la interrupción, el goce siempre viene con la interrupción. Por eso que no... La interrupción de tu vida familiar, tu vida de pareja... No, no, ni él tiene que ver con la felicidad. Pero tiene que ver también con la alienación. ¿De qué te dices? No. Sí, es un tiempo que vos... Un tiempo de tu vida que vos cedes a cambio de un salario. No interrupción. Normalmente es eso. Hay... Pero por eso que en la escritura, por ejemplo, en la escritura, en la poesía también. No, cuando decimos, claro, escribo y dejo de vivir. Sí. También, claro. Entonces... De ninguno de esos trabajos te puedes apropiar. Porque en el trabajo asalariado lo que produces no es para ti. Es para producir más capital, etcétera, etcétera. Para otros. Y en la poesía o en cualquier proceso creativo, tampoco te pertenece eso que has producido. Si no lo das al mundo, si lo mantienes en un cajón, no existe. El trabajo siempre produce efectos, ¿no? Sí, por supuesto. Es en su desarrollo. Si no, no hay trabajo. Claro. Se ve desde el final, ¿no? Y hay gente que no ama el bien. Hay gente que ama el mal también. Así empieza el... La destrucción. Los cuentos de Norma, el libro, los cuentos de Norma que acaba de salir, empieza así. Amar el mal. Perdón. Bueno, es que también se hace un trabajo para el mal. Que sí, que no es que está... Claro, que no es que no haya trabajo. Es decir, que el trabajo es inherente al ser humano. Al ser humano. Que no se puede hacer nada sin trabajo. Sí, desde el primitivo que iba a buscar la leña a la mañana, ¿no? El que intentó explotar las piedras para que haya... Porque el que se mantiene, digamos, en el principio del placer, también hay un trabajo. O no hay trabajo. Bueno, pues sí, hay un trabajo siempre, ¿no? El que dice, no, no, ese es domingo, me voy a quedar delante de la televisión, en el sofá, delante de la televisión todo el día. ¿Qué pasa? No trabaja. Hay un trabajo psíquico, ¿no? En todos los casos. Hay una energía igual, su energía está ahí, pero que no produce nada exterior, entonces vete a saber lo que está produciendo. Claro, energía siempre hay hasta el día que te muevas. Cuando te morís no hay más energía. Pero hay que saber después el uso que le das a esa energía, para que usas esa energía que siempre está, siempre está pulsando, siempre está. Esa es la pulsación de la vida. Tú le acabas de decir que hay personas que eligen el mal. Ah, sí, hay personas que no quieren, sí, que resisten, está bien, ¿no? Lo que pasa es que uno también tiene disenumiento. Bueno, que lejan el mal igual trabajan. Que sí, claro, hay un trabajo. Sí, no están en el mal. El trabajo de la enfermedad, es que es el producto de un trabajo. La idea sería como desmistificar esa cosa terrible y sometida de castigo que es el trabajar. Claro, y también poder hacer, digo, porque para amar también hay que hacer un trabajo, para mantener las relaciones, tanto con compañeros como con la mujer o con el marido. Digo, hay que hacer un trabajo diario, porque si no el amor se pudre o no, o la... Se agota, se llega a la palabra, se hace con la gente. A la falta de palabras, ¿no? Porque también hay un trabajo psíquico en el hablar, ¿no? Hay condensación, desplazamiento puesta en escena, hay lectura posterior, es una, ¿no? Hablar también implica una cosa de un trabajo psíquico, ¿no? Entonces llega en un estado, ahí, donde la mudez, y la mudez tiene que ver con la muerte siempre, ¿no? Más gastar la vida silenciando. Es decir que hay todos esos prejuicios, ¿no? Que el amor me cae así, pum, estoy tomada por el amor y el tiempo que resista, ¿no? Yo no tengo que hacer nada, estoy, ¡ah! Así será el de la mamá. Ah, claro, el de la mamá que ve... Bueno, la posición femenina más sería ser amada, ¿no? Sí. Más pasiva. Más infantil. Más infantil, ¿no? Más infantil también era mantenerla como una niña, ¿no? Claro, mantenerla todo el tiempo como una niña. Que después viene un paso de la pasividad a la actividad, porque si no sos media. Porque la mujer tiene pasividad y tiene actividad, y eso hace una unidad. Si te quedas solamente con la pasividad y te dejas de lado la actividad, sos media mujer. Eso era lo que estaba más reprimido en ella, la actividad. Por la mitad, que era todo por la mitad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, porque la posición femenina es igual, tiene las dos caras como tiene la posición masculina. Un hombre, si no tiene su función femenina, tampoco es un hombre entero. Y eso lo dice el canto popular, lloró como una mujer, cuando ella lo abandona, ¿no? El tango dice, lloró como una mujer, un hombre. Y claro, porque el hombre también tiene las dos funciones adentro, es humano. No se puede, este es el mono y aquella es el guanaco. No es así, ¿no? No son especies separadas. En uno también hay posiciones. Después uno tiene discernimiento, dice, bueno, no, tengo barba, tengo pelo, tengo huevo, soy un hombre. Voy a poner en juego esa función. Pero algunas veces me emociono con lágrimas en los ojos y lloro como una mujer. Y eso es un hombre, sino que no es un ladrillo, ¿no? Sí, que los hombres no lloran también es prejuicioso. También. Sí, no aman, no escriben poesía. Yo cuando era, cuando era un adolescente pensaba que los que escribían poesía, digo, que un hombre escribe poesía. Y me parecía inadmisible que un hombre pudiese tener ese sentimiento. Muchos más hombres escriben poesía. O esa ductilidad, ¿no? Y sin embargo, hay más hombres que mujeres publicadas. ¿Hay Ministerio del Trabajo? Claro. Hay Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Y qué hace? Pues el Ministerio del Trabajo se ocupa de, claro, de gestionar... El desempleo. El desempleo. No, que no es que cuanto más desempleo tenemos trabajo. Bueno, pero eso es como el Ministerio de Salud, que se ocupa de la enfermedad, digo, que... Tampoco... Porque no es el Ministerio del Trabajo que tendría que estar, efectivamente, repartiendo, publicitando la fuerza que es el trabajo para cada uno. Y sin embargo, son los que se ocupan de gestionar para que siga habiendo desempleo, para poder tener el, ¿cómo se llama la...? El ejército de reserva. El ejército de reserva. Ahí me parece que hay otra cuestión, que tiene que ver con la explotación y con el ocio, ¿no? Digamos, la explotación en tanto un ser humano explotado es un ser, no sé, anulado. ¿Cómo vas a explotar y lo vas a convertir en un esclavo? Un ser humano que no se debe a nadie, ¿no? Desde el principio, el propio ser humano está usado como un bien a utilizar. El esclavismo fue antes que el feudalismo, sí. Sí. Y luego vino el capitalismo. Eso, que se contrae. Que tienen que venir las leyes humanas a regular ese uso, para que no haya abuso. Claro, bueno, pero también la otra contrapartida, que es el ocio, el ocio, es un derecho humano. ¿Conquistado? Bueno, afortunadamente, desde las 12 horas que se trabajaba hace 100 años, ahora yo que está más regulado, ¿no? Bueno, y se han perdido derechos en las últimas crisis económicas, porque los derechos del trabajador han sido fruto del sudor de la sangre de los obreros, no un derecho que los patronos le han dado de por sí a los trabajadores. No, ha sido resultado de reivindicaciones. Y a costa de muertes, porque el Día de la Mujer Trabajadora es el recuerdo de esa masacre en Inglaterra, ¿no? Que quemaron a las mujeres en la zona. En la primera reivindicación que pidieron de disminuir las horas de trabajo. Porque hay inspectores de trabajo que vienen a inspeccionar, a molestar, a sacarte el dinero. Pero luego no hay psicoanalistas del trabajo para ir y estudiar las relaciones de trabajo, educar a los trabajadores, a los empresarios de cómo ser más productivos. Es decir, que no hay una transmisión con amor para vivir mejor en sociedad, ser más productivo. Es el malestar en la cultura, ¿no? Que se entiende, digo, porque vivimos en una cultura donde nos acosan, nos piden nuestro dinero cada dos por tres. Bueno. Piden, ¿no? Pagar impuestos, multas, porque te olvidaste con un poco de retraso, pum, ya tienes una multa. Digo, nos machacan por todos lados. Y es verdad que no hay mucha contrapartida. No nos quejaríamos si ese dinero viéramos que se revierte en bienes sociales. Claro, por eso, con contrapartida, ¿no? Claro, claro. Que si tienes unos servicios así, ¿no? De salud ahí, donde dices, wow, están trabajando. No, pero fue una... Por eso me nos agrega en una sociedad justa. El trabajo es un nombre. Sí, que es algo imposible, ¿no? La redistribución es justa, porque si no... Hay que decirlo, pero que es imposible. Bueno, pero imposible no. Bueno. Hay sociedades más justas, porque justa es como un ideal, que nunca se va a cumplir. Pero lo hemos visto, vimos con Lidia, vimos... Que se habían llegado... Con Irak, ¿no? Vimos ejemplos, que luego están muy distorsionados por los medios de comunicación y tal, pero vimos ejemplos donde los gobernantes habían favorecido el desarrollo social. Claro, los derechos del trabajador. En Argentina estaba legislado. Derechos del trabajador. Derechos del niño. El niño también tiene derechos. Entonces ya hubo un pensamiento que después fue barrido, ¿no? Por otros gobiernos que tenían otra ideología, pero... No, los derechos del trabajador. Me acuerdo que una cosa que me llamó tanto la atención en un periodo de tiempo donde estaban estos gobernantes que pusieron los derechos, que le pusieron una sillita en los ascensores para que la sensorista no estuviese de pie ocho horas de trabajo. Entonces había una mano así de hierro que sacaba la butaquita y el tipo apretaba... Estaba y se sentaba. Esos son los derechos de él, ¿no? Es una cosa humana, ¿no? Ponerle en vez de... Sí, que no hay mucho control tampoco de eso, que debiera haber más. Que se le den las mascarillas necesarias. Pero para eso tiene que haber amor. Es decir, el que gobierna, el educador, el maestro... El que tiene que ocupar. Tiene que amar a aquellos otros que van a... Pero cuando no hay amor, ahí... Vamos a ver qué podemos sacar. Claro. ¿Qué podemos sacar? Siempre el odio es más productivo que el amor. Bien pensado de esa manera, ¿no? Pero claro, cuesta vidas humanas. Sí, luego también está la cuestión de que las puertas del trabajo son así chiquititas y las puertas de las drogas, de las armas, son enormes porque hay muchos intereses económicos. Sí, eso sí. Entonces es mucho más difícil para un joven, por ejemplo, en España, encontrar trabajo que encontrar droga. Bueno, ahí hay, me acuerdo un poema de Bukowski, que no lo pude traer para el programa, pero que el tipo hablaba de la guerra que la que mandaban los jóvenes, los jóvenes inmigrantes de ese país, con poco, como siempre, con poca consideración por las vidas de esos jóvenes que iban a morir a la guerra. Pero que para los estados, o el estado de Norteamérica, era barato, que no le importaba el coste de esas vidas humanas porque lo que le importa es la venta de armas. Es decir, que hay muchas fábricas norteamericanas que van a vender armas, que van a pedir créditos, que van a... Es decir, que al fin y al cabo eso... Bueno, mira, pero la vida no se termina ahí, porque en vez de fabricar armas, ¿por qué no fabrican tractores para el campo, que también es la metalúrgica? Y eso es otro negocio, pero viste... Trabajar para el bien. Pero mira, creo que tenerte, tengo que haber otro pensamiento. Claro. Por eso te decimos que no es solamente para la economía, ¿no? Porque muchas veces decimos lo que quieren es ganar dinero, ganar dinero, entonces venden armas para ganar dinero. Pero ya se ha pensado que realmente si hubiese una colectividad que lo que quiere es ganar dinero, uniéndose, serían capaces de producir muchísimo más dinero que lo que están haciendo, porque hablamos de ideología, pero también porque en la guerra satisfacen otros deseos que los de ganar dinero. Es decir, cuando un trabajador trabaja para ganar dinero y únicamente para ganar dinero trabaja mucho mejor. Si no, ¿qué quiere en su trabajo? Por eso la gente cuando está mal pagada pues va a buscar satisfacciones porque no con lo homosexuales lo que tienen. Es decir, van a satisfacer otra cosa que vender solamente armas. El otro día veía una película, Pactar con el diablo, una película norteamericana, donde también nos muestra ese aura de que los que triunfan son aquellos que venden su alma. Al diablo. Claro, en el sentido que mientes, que lo que importa es conseguir tu propósito por encima de cualquier ética o moral. Hay triunfas, hay un camino para ese triunfo económico, pero claro, es una perversidad del alma y personal donde luego la gente que va por ese camino acaba mal. Pero está como esa puerta y la otra puerta donde tú eres, si eres buena persona, eres un tonto. Sí, también se puede triunfar haciendo lo que te gusta y haciendo cosas de las que otros se pueden beneficiar, pero te tienes que, digamos que, tolerar que las cosas te vayan bien y la propia neurosis es con la que tienes que ir jugando porque también estamos atribuyendo todo como afuera, hay cosas externas, que si los derechos, que si no sé qué, no sé cuántas, pero también está en juego uno el propio psiquismo que a veces, la resistencia es al trabajo, ¿no? Porque el trabajo es progreso y transformación también para uno. Tengo que dejar los lugares a los que estoy acostumbrada. Claro, tengo que dejar mis lugares familiares y lo que yo creía que era y lo que me gustaba. En las plazas de mi mamá, en los brazos de mi mamá, porque mientras estuve en los brazos de mi mamá era encantador. Pero menos mal que los abandonaste. No, menos mal. Porque si no, me asfixiaba, ¿no? Claro, se llegaba a comenzar por ella. Con 50 kilos arriba, teniendo mi brazo, pobre, o caía eso o caía yo, creo. Claro, que el trabajo es una posibilidad, es un don humano, ¿no? Que si uno deja de lado, o se psicoanaliza un poco también, uno deja sus tendencias neuróticas y toma el camino de trabajo y trabajando, y trabajando, y trabajando, y trabajando, va obteniendo resultados. Claro, porque hay gente que trabaja mucho, pero que no produce esas cosas ahí en el exterior. Porque hay mucha gente que trabaja un montón, pero claro, son tonos neuróticos, ¿no? Que no produce. Claro, porque hay que desalienarse también, ¿no? Tenés que poder entrar y salir de las situaciones. Ajá. Estás en el consultorio, estás capturado en el consultorio, pero después tenés que salir del consultorio y ponerte a escribir, a pasear, a otras cosas, ¿no? Desalienarte un poco. Si no, hacés de eso, ¿no? De la consulta o de tu trabajo, toda tu vida, y tu vida es más que eso, ¿no? Por eso están las vacaciones, por eso es el ocio contemplado, por eso está contemplada ahora en las leyes la fatiga del trabajo. Porque hay enfermedades que son de la fatiga, ¿eh? Esas enfermedades del lumbar, la lumbalgia, que se quitó, ¿no? Por lumbalgia. Pero es porque hay una fatiga, el hombre se fatiga, se cansa, entonces hay que darles vacaciones y hay que contemplar eso, ¿eh? Las lamparillas de la luz tienen un... Está contemplado bastante, porque ahora hay como también todo un sistema económico para el turismo, para justamente las vacaciones, entonces ahí, ¿no? Digo para que ese ocio sea rentable, porque ¿por qué te voy a dar ocio si después con tu ocio no haces algo donde yo gano dinero? No me va a interesar, entonces tú tienes que tener ocio para después irte a Disneylandia, donde después ganar dinero, ¿no? Que digo que son el circuito, entonces ocio hay, pero para hacer eso, donde les vas a dar dinero a ellos, un viaje a no sé dónde, para una compañía aérea, no sé qué... Claro que la desalienación también es eso, ¿no? Digo que salir de ahí, que los caminos que ya están establecidos, que ya han construido para que todo el mundo vaya por esos caminos, pero que uno puede construir su propio camino, ¿no? Claro. O ir por otros caminos que ya han sido transitados antes, pues, por poetas, pintores, creadores, ¿no? Que son caminos que también, que están ahí, una posibilidad. ¿Qué es el libro El Ocio Creador? Ay, bueno, El Ocio Creador, claro, yo no me acuerdo quién es el autor, ¿no? Pero es el espacio de tiempo para la creación, ese es El Ocio Creador. Sí, ¿no? Que es como un ocio, un ocio importante para cada uno, realmente, después uno va a trabajar el lunes, ¿no? Con más energía, porque si no tienes tu espacio creador, ¿no? Es como... Bueno, volveremos a lo del voto, algunos nos hemos olvidado. Y no hemos renunciado a seguir pensando y a seguir hablando. Hay que votar, que hay que ir a votar. Hay que votar, hay que votar. Bueno, seguiremos. Ya falta poquito, ¿no? Bueno, nos falta un mes, así como tres programas o dos, porque habrá vacaciones. Bueno, vemos. Vale. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego. Chao. Ah, ya ya estábamos hablando. Ya estábamos hablando. Vacaciones. No, 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 no Amén.